Hola que tal ustedes muy buenas, dale macheteame en la canilla Oiga que me llamo Ingrid Por eso lo hago yo Yo lo hago gracias, no necesito ayuda de ningún hombre Para tener cuidado voy a apoyar esa mujer, si mira que Yo te estoy diciendo que lo hago yo, pero como bien es ¿Estás grabando? O prestame tu maqueta y voy a sacar un poco filo Ahí está ese hombre feo Ay Dios No me digas así porque muchas mujeres se van a venir en tus contras No me crees De hoy ese hombre Si no me crees revisá los comentarios de este video Vas a ver cuántas mujeres Vamos a ver, vamos a enfocar bien bien ¿Qué quieres que modele o qué? No, está horrible Bueno el cuerpo normal pero la cara lo arruina ¿Cuántas mujeres te estás echando de enemigo? Uy Vos no sabés lo importante que es este hombre Bueno Está bueno Ahí está ese tóxico ¿Cómo está la seña? Correla un poquito Yo no vivo aquí En mi casa Ahí está doña Elisa Dale dale Doña le digo yo Si ya se ve Si verdad Ya se ve que es doña Ajá Uy Dale ahí Ahí ya se ve que hay gente aquí hombre No, somos animales No sé por qué este bores se llevó el marco hombre De veras pa La trae a marcos Elisa El marco El marco No, no No, no No sabes La verdad que no 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 Aquí no se corrió bien No No se corrió ¿Y qué van a hacer ahí? ¿La puerta o la ventana? Ah, no, ahí vamos a hacer, este, vamos a cortar una tabla ahorita para la ventana Ay, me decís dónde yo te agarro y te agarro A ver, ¿en dónde? Voy por ahí, o sea, para acá, dale Dale, pero por diente no pega vos No, no pega, dale, 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 ahí está Ahí tenés que llevártelo Ay, no, ya sí corta eso ¿No? Este, la línea la vas a llevar en... Vamos a ver aquí ¿Qué? Otra vez No puede ser Pollo, se desvamos el otro, pollo, mirá ¡Ala, qué pérdida! ¡Qué pérdida! Ya llevamos aquí más de una hora Llevamos más de una hora Ahí va la línea, pollo Esta es la línea, eh La línea donde puedes poner... Te guiando es esta, mirá ¿Esta es? No, ahora es el otro Están grabándolo Esta es Todas las piezas, está hecho lata, Boris Todo lo están cortando A ver, ¿qué hace, Boris? Todo ¿O será que no se ha conectado allá? No, aquí se estrabó Oh Ahí con una precaución enorme Que no le va a hacer cosquillita No, mamá no apoya Sí Uy, no Agarra rico Debe de ser bien feo Rico Oye, chay, ¿por qué no quitamos esta? ¿Cómo se llama? No Ahí, ahí ya te quedó Aquí no hace buena sombra La gente va a decir ¿Qué están haciendo hoy? Hoy estamos haciendo Lo de las ventanas De la puerta de Doña Inma Así es Gracias a Dios Hoy se dio la oportunidad De hacer esto Pues lo vamos a hacer posible Esta gente tiene la máquina para ver Ahí está Tenemos a la señora Elisa ¿Qué? Mal humor Tener problemas en el amor El dinero no te alcanza Goza la mujer ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Tiene mal de orin Y ya está Ya no Es que, ¿por qué no sos sincera? Es que no puedo hablar Tengo mal de orin Yo también tengo, pero como no Tengo mal de orin Tengo mal de orin Ajá Me he llegado Sí, pues Ajá Eso es Lo que Ay, dice cada rato Yo estoy diciendo nada A la gran puerca Sí, tiene Le duele Le duele Ay, no Sigue que esa osada Es horrible Le quiero levantar Bueno, estamos haciendo lo que es las puertas para A veces no le creo Porque está hablando Y con el teléfono así No está grabando Bien te grabando Ahorita sí Bueno, ahorita sí Para la gente Para la gente que nos vaya a ver eso de mal de orin Déjenlo por un lado Sí Y eso Pau Ahí se está sudando esa mujer No, pues sí Ay, mire Eso es calofrío Me está dando Apá Dale, Elisa Vos podés Y yo sé que en realidad Lo vas a lograr Algún día Algún día Ok, entonces Por pedazo lo llevamos La Elisa rápido Se posea así Porque Hoy se va a llover mujeres ¿Qué llueva? Yo estoy en mi casa Yo también Disculpe, Peflor Si la machité La cara que pone vos Me malea esa mujer Sinceramente Me malean las mujeres Yo no sé por qué se mete a hablar Yo estoy dando mi opinión Mujeres, va a llover Va yo también Que llueva ¿Qué quieres que haga yo? ¿Que te aplauda? ¿O qué cosa? ¿O que te haga una fiesta? Si quieres te compro piñata Pastel Y hacemos una fiesta Una fiesta Le estoy diciendo Que va a llover Le estoy diciendo Que yo estoy en mi casa Y que no hay problemas Ah, bueno Disculpen, Peflor Disculpen, Peflor Yo le hice Ok Oigan, ustedes vieron Que me grabaron Ustedes, tenemos ya Haciendo los marcos Este, para la Ventanita Miren ustedes De veras que está bien bonito Todo esto alrededor Bien verde Voy a dar una vuelta panorámica Como está todo por aquí Ya, miren como se ve Todo ahí para allá Ok, miren que ahí está Bien bonito Bien Aria verde Estamos aquí Porque no hay igual Tomacorriente Entonces, ¿qué yo, Selin? ¿Qué le vas a decir A tu pretendiente? ¿Cuál de todos? Mentira Jaja, tiene un montón No se diga más Tiene un montón Ahí tenemos apoyo Ya listo para Hacerlo de la casa Está bien bonito Todo esto Aria Saben que es lo peor No, saben que es lo mejor De esto De que esta champita No se ha caído Ajá Va que sí La otra Nosotros la botamos Y la compusimos Otra vez desde entonces ¿Y será que no se la llevó El aire ese día? No se la llevó El aire, miren No se la llevó Va Ese día que estaba No había apoyo No No, sé ¿Qué será? Saben Saben que estaba más fuerte No, yo digo que porque Están tapachitos Y este ni está amarrado No Este aire Esto nos está ayudando Muchísimo Sí, entonces Por eso les digo De que eso Gracias a Dios No se cayó la champita Por eso a veces Sirve ser mejor Más pequeñita Las casas Si no Larga Bueno, entonces Vamos a Dejar el primerito Videito Muchos de ustedes Están nerviosos Va ¿Por qué? ¿Cómo se ponen A comerse la uña? ¿Cómo se ponen A comerse la uña? Nos vamos a terminar La casita Por allá No hay más madera Lo dejamos Después ¿No querés a tu lor vos? No ¿No? ¿Vos querés a tu presidente? Un poquito Yo lo amo Con todo mi corazón Yo también Ya me arrepentí Porque ustedes Son bien falsos Mujeres Primero dicen Una cosa Después dicen otra Yo no había dicho Que no Bien Dijiste que no Y igual es A ver Que no Nos vemos Mujeres Nos vamos a despedir La gente va a decirle Que por parte Estamos grabando Y así va a ser Dos videos Tal vez logremos Sacar de esta serie En estos días La casa de doña Emma Primeramente Va a estar Terminada Porque sinceramente Lo vamos a lograr Con éxito Así es Así es de que Si usted quiere Ver los demás videos Por favor Espérelos Va a estar buenísima Esta serie Después de todo esto Vamos a ver Si hacemos una comidita Y todos los que estuvimos Aquí echando la mano Vamos a Ser invitados Para venir a comer Churras con Pérez Si fue No crees No Me crees falso Tú eres una falsa Vivo Yo siempre digo la verdad Ok Entonces vamos a Vamos a dejar esto por acá Cuídense bastantico Muchísimas Gracias Solo está la muchacha Y yo nada más Y el pollo Que nunca faltó El pollo sin faltar Aquí está trabajando Nuevamente Y ya saben Suscríbanse al canal Del Botas Hasta la próxima Gracias